Saludos a toda la gente que está ahí arriba A ella no le importa lo que diga la gente ¿Cómo le dice? Y mucho menos los comentarios Ella dice Nunca se quita, se quita la ropa Suena se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita, me duele su copa Hago lo que no hay que hacer, nunca se quita la ropa Suena se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita, me duele su copa Hago lo que una bulla No se puede comparar Ella es mi favorita Por su bulla original No se puede comparar Tratátele con usted Algo va a pasar Me pongo a maquinar Quisiera llevar mi lugar especial Me pongo a no te juzgar A ti te travesura Pasar la altura Me pongo a la locura No hay más tiempo que esperar Déjate llevar Cuéntase que el Pokémon me dé el mar Como tú ¿Ustedes? Nadie, 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 nadie Dice Como tú Que te gusta fronteal Pero te tienes que aguantar Nunca se quita, se quita la ropa Suena se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita Me duele su copa Hago lo que no hay que hacer, nunca se acomoda Nunca se quita, se quita la ropa Suena se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita Me duele su copa Hago lo que no hay que hacer Actuvo diferente Cuando la tengo de... Ella siempre de mí también No hay que decir lo que diga la gente A ella no liga No hay que hacer propósito Porque no la soporta Siempre la gente que yo está comentando Se está murmurando Pa' toda vez No es otra cosa Super maliciosa Como ella no brilla Se ponen celosas Ansiosas Agotan mi paciencia Actuvo en contemencia Mancha la diferencia Es especial Es especial Es de admirar Todas las quieren inhibirar Pero no se pueden comparar Ellos fueron normal Por su prioridad Nunca se quita Se quita la ropa Suena se toca Se vuelve loca Ella es mi favorita Me duele su copa Hago lo que no hay que hacer Nunca se quita Se quita la ropa Suena se toca Se vuelve loca Ella es mi favorita Me duele su copa Hago lo que no hay que hacer Estamos pasándola bien Chile Puñete Una bulla Estamos activados Pasándola bien ¿Verdad que sí? Suena la otra Se va a decir Una bulla Chile No lo planeaba Dice Solito solo se dio Ella sonrió Y con su amiga se acercó Yo no lo planeaba No esperaba No Solito cayó Bailamos toda la noche Nos fuimos pa' mi casa Y te muestro lo que pasó Solo decía Chile Chile Cierra la puerta Vamos pa' encima Las mujeres Cierra la puerta Ay, qué rico Puñeta al callar Que se desculpa Todo el día Cierra la puerta Vamos pa' encima Mediendo choisir Pediendo a aguas Déjame ¿Verdad? Ud. ¿Quién lo dice? Todo se ven de atrás Unión Buena buena arriba Una bulla Cuando se puso cosa Porque si desclอกaba Estamos girando antel다 Salimos de amistad Terminamos Un ejercicio cumplido Un par de bebida Y decida, hace lo que lo diga con las dos decididas Padre, se ha vuelto en ese sudad Tranquila que son victoris Pasen pa' acá, bebé En el jacuzzi de la jacuzzi Digan lo que quieren en mente O inventen pa' que no se queden calientes Pasen pa' acá, bebé En el jacuzzi de la jacuzzi Digan lo que quieren en mente O inventen pa' que no se queden calientes Solo decían, no, no, no Se me va a cuesta con la ansiedad O, 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 o Me dejó a la cuesta con la ansiedad O, 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 o Las mujeres duro, dice, duro, dice O, 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 o Que hay sedutiva Verdico, vineta Se nos vacinando, ¿verdad que sí?